¿Quién es, niña? No lo sé. ¿Pero ella contigo? No tiene a nadie más. No somos salvajes. Simios solo luchan para sobrevivir. Humano malo mata simios. Todos muertos ya mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Humanos malos? Soldado. Dentro de unos años, vuestros hijos os preguntarán ¿Qué hiciste tú en la guerra más grande? Y podréis decirles, yo luché para proteger este mundo. Nosotros los creamos. Pero ahora... Vamos a acabar con su especie. Ni piedad ni paz. Esto es la guerra. Síguenos juntos, fuertes. Eres admirable. Muy inteligente. Eres más fuerte que nosotros. Pero te tomas todo demasiado a pecho. ¡Demasiado sentimiento! ¡Demasiado sentimiento! Yo no empecé esta guerra. Pero voy a ponerle fin. No. 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 No.